cuando le hemos querido llamar para hablar de la producción de petróleo, de la producción y consumo de combustibles. Caramba, puede ser este un buen punto de inicio de nuestra conversación. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, para ti, para tus escuchas y tu equipo de producción. 18 peajes de cobro ilegal en unos aproximadamente 22 kilómetros, ¿no? En la vía Colón Machique, wow. Sí, fíjate que el tema de seguridad, que poco se habla y por miles de razones, por la falta de acceso, los problemas de cobertura que tenemos los periodistas, en este caso los de la región sobre todo, pero en el caso del sur es por esto, pero si nos vamos a la faja, estamos viendo constantemente denuncias por tema de hurtos de equipo, fíjate que en días pasados aparecían notas de la propia fiscalía, desde la fiscalía, en torno a esa materia, y eso es uno de los problemas que también limita las posibilidades de recuperación de la producción. Claro, es decir, que si bien es cierto que los problemas de seguridad han ido cayendo en la prioridad o la importancia que le da al ciudadano venezolano, no desaparecen, están allí. Exacto, fíjate que un poco lo del monitoreo, dentro del ámbito que compete a la cobertura que hacemos nosotros en Petroguía, desde el punto de vista de acción delictiva, como lo hemos conocido, por ejemplo, en centros urbanos, eso se ha reducido, pero no así robo de equipo, robo, porque se hace complicado el tema de la supervisión. Y en este caso del Zulia, pues muy vinculado con las protestas de un grupo de personas amparadas bajo el hecho de que estén protegidas por etnias guayúas. Claro. Ahora, Andrés, fíjate, el motivo de nuestra llamada originalmente era, y qué bueno tenerte, conocer, tomar la foto al día de hoy, estamos hablando de inicio del mes de octubre, inicio del último trimestre del año, sobre producción, consumo, exportación, primero de crudo, pero sobre todo también producción y consumo de combustibles en el país, porque cada cierto tiempo, de cada tanto en tanto, de pronto vemos como las estaciones de servicio, incluso en Caracas, que no suele ser la más afectada, pero incluso en Caracas, de repente tiene mayor aglomeración de vehículos, hay más colas, sobre todo en sus ciudades, claro, las que quedan. Entiende uno que es una realidad que depende de dos cosas, por una parte de la fecha, del tiempo, del momento, pero por otra también del lugar. ¿Cuál es la situación hoy de producción y de consumo de combustible en el país? Mira, obviamente la producción de las refinerías ha tratado mucho a la producción, y si bien es cierto que ha crecido, es cierto que la producción vinculada con Chevron ha tenido un repunte, Venezuela ha vuelto a figurar como suplidor entre los 10 primeros puestos de petróleo de los Estados Unidos, difícilmente se pueda alcanzar la cifra de un millón de barriles que había ofrecido el Ejecutivo Nacional, porque no se ha avanzado en la flexibilización de las sanciones, y cuando hablamos de flexibilización de las sanciones, entiéndase inversión. Es decir, el resto de las compañías están limitadas, incluida la misma Chevron, a menos que le hagan una ampliación de la licencia para poder invertir más. Y PDVSA, el gobierno, fíjate que se fue a China, una de las razones fundamentales era lograr inversión en materia petrolera. ¿Y se logró? No, cuando tú ves los 10, primero que son memorándum de entendimiento, cuando son memorándum de entendimiento de vamos a iniciar las negociaciones, porque hay interés de China en llegar a unos acuerdos. Pero aquí no hay que olvidar que las críticas a la forma como Venezuela ejecutó el financiamiento chino, que estaba atado al suministro de petróleo, tuvo que ver en buena medida no por las sanciones, sino porque el propio gobierno chino, y eso lo recuerdo porque fue un informe que le entregó el presidente del Banco de Desarrollo de China, el presidente Chávez, sobre cómo se estaba incumpliendo ese financiamiento en lo que tenía que ver con la entrega y los suministros de petróleo. Entonces, mientras esos problemas no quedan subsionados, y hay que recordar que las empresas chinas tienen intereses en Estados Unidos también y están sujetas a cumplir también las restricciones que impone ese gobierno. Entonces, en un contexto en el que China, por cierto, se ha convertido también en un gran importador de petróleo de los Estados Unidos, difícilmente va a entrar en choque con los Estados Unidos por el caso venezolano. Entonces, eso limita, Román, enormemente la captación de recursos. Y eso tiene su reflejo en el sistema de refinación, porque el Ejecutivo Nacional ha buscado maneras de obtener financiamiento, indiscutiblemente que estamos mejor que en 2020, en el sentido de que hay unos niveles de producción en la refinería, pero es muy limitado. Entonces, ¿qué pasa con el caso cuando vemos esos picos? Y fíjate que me lo preguntan muchas veces y... Ah, vamos a retomar el contacto con Andrés Roja Jiménez, economista. Bueno, casi. Periodista de la fuente económica, muy vinculado a la fuente económica, pero sobre todo petrolera, es editor además de Petroguía. Bueno, ahí está el caso China con, por ejemplo, Colombia. Es decir, hasta en varias ocasiones ha insistido el presidente Petro en la necesidad de hablar, por ejemplo, del metro de Bogotá. Y hasta en dos ocasiones, por ejemplo, en China le han dicho, miren, no, no es prioritario para nosotros, no vamos a hablar de ello. Es decir, China no está allí para cualquier cosa que los países de América Latina o del mundo le soliciten. Está para los intereses y para los negocios que le convengan. Hemos recuperado el contacto con Andrés Roja Jiménez. Andrés, ajá, esos picos, ¿no? Es decir, esos picos de los que hemos hablado, ¿de qué dependen? Mira, dependen, primero el tema de que los niveles de refinación se han recuperado, pero son insuficientes, son incompletos, no se han hecho las inversiones de gran dimensión que deben afrontarse. Y después hay unos problemas de logística y de distribución. Entiéndase todo lo que tiene que ver con los centros de llenado, con las gandolas que son insuficientes para atender la demanda. Y entonces, claro, tenemos estos picos. Y vamos a, tenemos que aprender, mientras no se solventen estos picos, estas restricciones que limitan la inversión y la captación de recursos, vamos a tener que aprender a vivir con estos altos y con estos bajos. A mí casi, no solamente por medio, sino en general mi familia, este, amigos, mira, ¿qué pasó? Que volvemos a tener, y yo les digo, mira, mientras los problemas sigan existiendo, en el tema de que a PDVSA se le complica la captación de recursos, no hay participación privada, no hay entrada de inversión, vamos a tener estos altos y estos bajos. Se han hecho algunas mejoras, insisto, esta no es la misma situación del año 2020, pero estamos apenas al 25% de lo que llegó a ser la capacidad de refinación y distribución de combustibles que tuvo Venezuela. Ya es habitual incluso cómo ha cambiado el consumo. Es decir, y lo habrás notado, Andrés, los días viernes suele haber más cola en las estaciones de servicio, no porque haya el rumor de que puede que falte, es que ante la posibilidad de que el fin de semana hay una falla en el suministro, pues la gente los viernes, pues entonces, hace un poco más de cola en las estaciones de servicio, claro, en aquellos lugares donde es habitual encontrarla. ¿Es distinta la situación del gasoil o del diésel? Mira, ahí varía porque tú tienes en el caso del gasoil o del diésel obviamente un consumo muy focalizado. Primero en el tema del caso del transporte, que cada día le han reducido enormemente el subsidio, pero fíjate que sigue siendo un problema que también tiene altos y bajos. En este momento, de acuerdo a los reportes que tengo, no ha habido tanto problema en general, tanto para el sector agrícola como para el sector industrial, pero con unas limitaciones en los cupos y sobre todo ya es un subsidio cada vez que se va reduciendo. Y la situación también es más crítica cuando uno va hacia la periferia. Hay intentos, es decir, se siguen haciendo esfuerzos por buscar maneras de solventar. Yo acabo de estar hace poco en Colombia, se insiste muchísimo, como no se ha perdido la idea de que PDVSA pueda exportar gas hacia Colombia y a su vez Colombia es suplidor formal de gasolina. Pero nuevamente caemos en lo mismo. Por ejemplo, una empresa como Ecopetrol, que es la empresa estatal colombiana, tiene inversiones muy fuertes en los Estados Unidos, mientras no está gestionando la licencia para poder llegar a acuerdos con PDVSA, pero mientras no la reciba, difícilmente, ni siquiera con Petro, por mucha vista que haya, Ecopetrol no va a entrar en choque con decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Andrés, todo parece indicar, y ojalá uno se equivoque, pero todo parece indicar que no se logrará alcanzar esa meta, esa cifra, ese borde del millón de barriles de producción diaria para nuestro país este año, quiero decir. ¿Pero será posible siquiera para 2024 si las condiciones no cambian? Mira, la están rodando más o menos para mediados del año que viene. Habría que ver. Es decir, se acaban de dar algunas señales, Román, por ejemplo, el caso con Repsol y con Eni, del intercambio de combustibles, el tema de los acuerdos con Trinidad, y que aparece involucrada a Shell, eso implica, más allá de lo simbólico, implica una autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos con una licencia, que en estos casos son licencias privadas. Y entonces, digamos, son señales, pero insisto, son señales muy insuficientes como para pretender recuperar los niveles de inversión en la misma Chevron. Es decir, Chevron tiene un límite. Está gestionando la ampliación de la licencia para tener una mayor presencia. Pero, y aquí quiero añadir un elemento que se ha mencionado muy poco a propósito del esequivo, pero el gran comprador de petróleo de Guyana es Chevron. Entonces, aquí va a llegar un momento donde, digamos, se puede mantener, como me dijo un petrolero, a las petroleras no les va a importar hacer negocios con Dios y con el diablo. Bueno, eso lo hemos visto en la historia centenaria del petróleo, pero eso tiene un choque a veces con respecto a las posiciones que tengan los gobiernos en esa materia. Entonces, cuando uno ve las cifras del Departamento de Energía, uno ve que Chevron es el gran vendedor de petróleo venezolano en los Estados Unidos, pero también uno ve en esas mismas cifras que Chevron es el gran comprador de petróleo de Guyana. Es verdad, claro. Andrés, como dice un meme que está de moda, cuando mejore la producción no diré algo, pero habrá señales. Totalmente, absolutamente. El petróleo, independientemente de lo que sea para Venezuela, sigue siendo determinada. Sí, claro, sin duda. Gracias, Andrés. Feliz día, feliz semana. Gracias a ti, Román. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petroguía. 6.54 minutos, dos.